El exceso de fundas plásticas destruye el planeta. 4.000 millones de kilos de fundas plásticas desechables se tiran al mar cada año. El daño que las bolsas de plástico están causando a las criaturas marinas es alarmante. Y tenemos acumulado en el Pacífico un continente flotante de plástico de 20 metros de profundidad. Somos parte de la solución. ¿Qué nos cuesta usar una bolsa de tela? ¿Viste las nuevas fundas? Son reciclables. Además bonitas. Y 100% producto nacional. Yo traje mi funda reusable. Somos parte de la solución. La revolución ciudadana está en marcha.